chicos, esperen un ratito, ahorita vamos a jugar un mapa de terror me da un trauma, no me acuerdo que había un mapa que se llamaba terror en el elevador o algo así era que lo jugaba mi primita, no, yo lo jugaba en la tabla de mi prima que también tenía Roblox bueno, parece que hay un par de mapas, no hay muchos, bueno, si hay muchos, pero no son todos tan buenos, dejen que busco un poco más no, solo aparecen estos tipos de mapas que ya me gustan, porque no son tan pros como otros mapas que son más pro así que vamos a jugar el primer mapa, que es terror survival, que ahí es donde conocí a dos amigos que uno de sus amigos es donde juega el mapa ¿qué es esto? no, no, basta, no, 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 ¿qué es esto? no, no quiero, no, quiero jugar, quiero jugar, por favor No se maneja de esto Ese survival de terror Es una mierda Se lo juro Es horrible Vamos a jugar a este Que tampoco es una gran cosa Vamos a jugar Vamos a ver Estos mapas a veces Suelen estar buenos Ustedes díganme si Quiero algún mapa Y yo puedo ¿Qué pasó? ¿Qué hizo eso? Chico, aquí nos van a quedar Música No, chico Yo no quiero bajar Mata Ahí está Tengo miedo Tengo miedo Le juro que tengo miedo ¿Qué es esto? Mata ¿Qué es esto? De manejar esto Tranquilo ¿Qué es esto? ¡Es Wario! Un día Cierra con puerta Cierra con puerta Cierra con puerta Cierra, cierra Cierra Esta cosa, por favor Cierra, cierra, cierra 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 la puerta Por favor Que nos van a matar ¿Por qué? ¿Por qué ese ruido? Pendejos Este es más retro La de infantil ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah A ver Que dice la buena gente Esto Esto Es muy Pro Papu Chicos Esto es muy Pro Papu ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué son esos ruidos? Quiero subir ahí ¿Qué onda con esa imagen? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién anda ahí? Chicos Me da miedo Chicos Chicos ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡El diablo! ¿De dónde sacó eso? ¿Qué? Mario ¿Qué está haciendo Mario En un mapa de tierra? ¿Cuál es muy coquín? Amigo ¿Qué? ¡Oh! ¡Ah, Mario Brothers! Corre Corre Es a tarot Chicos El diablo Corre 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 Barralee Creo que el Mario es tonto Chicos, vea, corre Corre Fue una mala idea tirarse Corre, corre, corre Ah, ya ¿Quién cerró la puerta? Pille cabrón Pinche cabrón Está bien que tengan miedo Esto es una trampa chicos, es a trap Abre la puerta, por favor Me van a dejar acá, a Corre Slendermont Bueno, lo bueno es que lo encerraron Pero la gente que repones ahí Pobre gentecito Por acá estaba Mario Gross No entiendo, es Mario No sé Pero Está atrás mía, ¿no? No, está delante mía, ¿no? Abra la puerta, abra la puerta No importa No importa Tengo que alguien me diga ¿Cómo se mueve esto? Bien Un elevador Abro Área 51 Abro Abre esta cosa Open De elevator Elevator ¿Quién abrió el elevador? Era broma Era broma Era broma Cierren, cierren Cierren, más a mí Más a mí Tengo que chico Estoy conmigo Voy a cerrar esto Chau, chau Muy bien, a ver Me siento mucho más segura No, lo está atrapado No puede ser ni nada ¿Qué? ¿Qué? No, basta Basta ¿Qué es eso? ¿Eso es Jason? Voto Va a salir Va a salir ¡No! Chico Qué abro Bueno Aquí hay un elevator Alguien nos persigue Alguien nos persigue Hay que cerrar Hay que cerrar Hay que cerrar No, viene el jefe de killer Cierren, cierren ¿Por qué murió? Esto no es pros Chicos, no es pros ¿Qué? No ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando esto? Nos papás Dos 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 papás Pero eso es un laberinto No hay nadie ¿Qué pasa? No sé dónde estoy ¿Dónde estoy? Oh, está chateada ¿Dónde es? ¿Dónde estoy? Help Help me No, 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 quiero emparedado Quiero H, ahí está Help me Amor ¿Por qué pusieron amor? ¿Pintura? Esto de Benian Day Machine ¿Qué está pasando en este lugar? Ah, qué pasa ¿Qué pasa? No sé, no sé ¿Qué pasa? Open the elevator ¿Por qué? ¿Quién sos vos? Matame, matame Para nada, para nada Para nada Bueno, bueno Creo que ya voy a terminar Porque al final Esto se va a hacer muy largo Y no voy a poder robarlo Creo que ya no descubro esa forma Pero sí sé Pero es complicada Chega, es que mira Acá no había un monstruo El elevador Quiero abrir el elevador ¿Qué es eso? Dejen que abra el elevador Chicos, por favor El elevador Ábrete No, no Abrime, abrime, abrime Abrime, abrime Sí, papu Qué pro, qué pro, qué pro Ahora sí, cerré Vámonos, vámonos, vámonos No creo que no nos lleva Bueno, no sé Chau Espero que les haya gustado